Adén Resistencia saluda y acata el resultado expresado en las urnas electorales. Reconocemos la hidalguía y valentía de nuestro pueblo, víctima del fracaso de un modelo político. Pueblo que en demostración de voluntad política y democrática, con dignidad y orgullo, prestó sus hogares, dando la entrada a la expresión de fe de la familia venezolana. Orgullosos de nuestros dirigentes y militantes que ayer acompañaron esta hermosa gesta del ejercicio democrático expresado en el voto. María Corina, Adén Resistencia, acompaña y celebra tu triunfo. El pueblo habló en alta voz, de manera altisonante desde el fondo de su corazón. Le envió un mensaje al país político. Levantó su mano de manera pacífica. Ayer vivimos una jornada con la Constitución en la mano. Desde el ARA, nuestra organización política, Adén Resistencia, felicita a María Corina Machado. Saluda, acata y respeta el resultado electoral emanado del corazón de los venezolanos. Igualmente, para finalizar, nuestro respaldo a la Comisión Nacional de Primarias y a la Junta Regional de Primarias. Buenos días.